¿Qué es eso? Un zombie Espera, la cámara lo está grabando a él Todo está ahí parado Hola, soy Tito Sí, necesito refuerzos Yo puedo cuidarlos ¿Quién? Yo Gracias por tu ayuda Prepárate a morir, tonto zombie Sí Oh no Sí No Aquí viene el amanderado ¿En qué asalto estamos? Espero que este sea el asalto final Ay sí El primer asalto será el fin Estoy muerto No tenemos podadoras Esperen Sé que nos puede ayudar mucho Tito, ¿estás bien? Sí No necesito refuerzos, nada Los tengo en la mira Tito, ¿me copias? Sí Muy bien Porque tengo hambre Sí Mi hermano no tiene hambre Estoy bien, estaré bien Mataré a esos zombies con mi pistola Sí Sí Sí, pero dame el sombrero de ese Míralo, míralo Tiene un codo en la cabeza Múran zombies Ya, ya, ya Oh no, espero que hayas visto eso No lo vi, ¿se subieron a tu helicóptero? No Los maté a todos Sí, ganamos, 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 ganamos Y tengo hambre Y tengo hambre